Tenemos contacto con Walter Pernas, no es la primera vez que hablamos con él, docente, licenciado en comunicación social, escritor, periodista del periódico Brecha. Walter, un gusto hablar contigo, Santiago Jiménez, Natalia Ahorita y Julio Rudman, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto hablar con ustedes, por supuesto. Bueno, la introducción que hicimos tiene que ver con esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de producir un retroceso en la larga y vieja lucha que tienen por salir del corsé de la dictadura, del corsé de la impunidad. Hola, aquí nos preguntábamos y te trasladamos la pregunta, después de la manifestación de ayer, de las manifestaciones simbólicas y fácticas de repudio, ¿qué posibilidad hay de retrotraer la situación? Bueno, mira, desde el punto de vista de lo que puede hacer el Poder Judicial ahora, con una decisión de la Suprema Corte de Justicia, es muy difícil. Hoy, digamos, hoy es muy difícil. Por un lado está la protesta, por un lado está el repudio, la bronca que tiene la gente, algunos sectores políticos, todas las organizaciones de derechos humanos, la sociedad civil ha salido a la calle a protestar. Y lo otro es, si tenemos o no ministros que puedan ser permeables a la gente, al pueblo, al grito de, bueno, persigan a los represores y mínimamente tengan una respuesta para con las familias de las víctimas. Bueno, no son permeables claramente, porque lo que acaban de hacer es ir contra el derecho internacional de los derechos humanos, en un fallo histórico por lo retrógrado que resulta. Cuando, en realidad, ya hace algunos años, una sentencia de esta Corte, con otra integración, ¿cierto?, pero con algunos ministros de esta Corte actual, generaba una cierta esperanza cuando se declaró inconstitucional la ley de caducidad. La ley de caducidad se llama, en los nombres eufemísticos que usa Uruguay para estas cosas, se llama ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, es decir, que caducaba la pretensión del Estado de encerrar a quienes cometieron graves violaciones sobre los derechos humanos. Bueno, bueno, ese nombre larguísimo, que luego a todos le llamamos ley de caducidad, perduró en Uruguay desde 1986 hasta que fue declarada inconstitucional por la Corte en el año 2009. Con esa declaración de inconstitucionalidad, que es todo el tiempo que tuvo que pasar para que una Corte la declarara inconstitucional, bueno, parecía abrirse una esperanza, incluso desde el Poder Judicial, una apertura para investigar los casos, una apertura para llevar a los responsables presos. Hubo, sí, hubo, en el transcurso de esos años y a partir del año 2006, militares, los más conocidos, los más encumbrados quizá, que hoy están presos. Pero lo que está pasando en estos momentos es que se ha llegado a una evolución de los procesos donde quienes tendrían que empezar a caer son aquellos que hoy o están en actividad o aún guardan resquicios de poder dentro de diversas organizaciones de poder hoy en Uruguay. Y ahí hay un punto de inflexión bien importante. No quiero decir con esto que la Corte sea permeable a ese estricto poder, pero por lo menos nos da sospechas de que si Latinoamérica, el mundo, va en un sentido, en un sentido de acompañar, de acoger las convenciones internacionales de derechos humanos, de declarar crímenes de lesa humanidad, lo que son crímenes de lesa humanidad y, por tanto, inamnistiables e imprescriptibles, como lo hizo Argentina, como lo ha hecho Venezuela, Colombia, Perú, algunos por decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, otros por decisión propia, pero lo están haciendo Uruguay, una vez más queda en la... En deuda, sí. Queda mal parado frente al mundo y pasible, por supuesto, de una nueva condena de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Uruguayo por violador de los derechos humanos, ¿no? Walter, tengo una consulta. ¿Cómo se ve desde los organismos de derechos humanos y la sociedad misma la postura del Frente Amplio y del propio gobierno de Mujica que ha repudiado fuertemente esta decisión, pero que por otro lado se comunicó o se salió a decir que iban a acatar este fallo como que no iba a haber ningún tipo de presentación ni acción en contra? Bueno, es muy difícil la situación del partido de gobierno en estos momentos porque hay muchas organizaciones de derechos humanos que le están recriminando al partido de gobierno no haber tenido una política contundente y eficaz en los tiempos que deberían haber sido contra los crímenes de lesa humanidad, en contra de la ley de caducidad. Se le está reprochando al gobierno haber apoyado muy tímidamente y no haber ensobrado en muchos casos, en muchos sectores del partido de gobierno, del Frente Amplio, la papeleta rosada que permitía en su momento o que pretendía en su momento anular la ley de caducidad. El voto rosado perdió, perdió porque el Frente Amplio no hizo campaña, de verdad, perdió por poco, pero es cierto que el partido de gobierno en su campaña no llevó este tema como uno de los temas principales y empezaron las recriminaciones desde ese punto de vista. Lo que ha hecho el Frente Amplio fue inmediatamente una respuesta política muy rápida después que la Corte emitió esta sentencia y convocó a esa marcha de silencio que también fue convocado por otras organizaciones y hay resquemores en ese sentido. En cuanto a la pregunta puntual de qué puede hacer el Frente Amplio, bueno, hay puntos que puede hacer mucho desde el punto de vista político, por ejemplo, desde el Parlamento. Hoy ya están haciendo algunos análisis, pero no hay ninguna cosa concreta. Es decir, por ejemplo, hoy el Parlamento podría llegar a resolver, porque el Frente Amplio tiene esas mayorías, mayorías simples, pero las tiene, para poder aprobar una nueva ley que haga de cumplimiento estricto, por ejemplo, las sentencias de la Corte Interamericana en todos sus párrafos, podría crear una nueva ley interpretativa de lo que ella hizo, señalando que se debe seguir adelante, los jueces deben seguir adelante investigando los crímenes de la deshumanidad, de la dictadura. Se puede ir por ese camino, pero aún no hay decisiones y la gente le está reclamando alguna decisión política más allá de la convocatoria a la protesta, porque hoy por un lado se convoca la protesta, se dice la Corte Retrograda, pero, por el otro dice, pero vamos a acatar. Bueno, entonces, ¿cuál es la situación facturada? ¿Cómo seguimos adelante? Todo muy lindo protestar, pero en los hechos. ¿Vamos a poder seguir investigando? ¿Los familiares van a tener respuesta? Bueno, está en las manos de la clase política. Esto y el Frente Amplio, con su mayoría parlamentaria, puede hacer algo. No quiero decir que no lo vaya a hacer. Sí. Quiere decir que todavía no lo ha decidido y es lo que le está exigiendo la gente, ¿no? Estamos charlando con Walter Pernas, nuestro colega uruguayo. Una de las preguntas que tengo yo es que, vos sabes que en la Argentina una de las primeras medidas de Néstor Kirchner apenas se hizo cargo del gobierno, fue pedirle la renuncia a los miembros de la Corte, de lo que se llamaba la Corte Venemista. Yo no sé si hay voluntad política y fuerza política para que en Uruguay pase algo similar, aunque unos años más tarde. Y sobre todo, teniendo en cuenta, ayer durante la marcha del silencio hablábamos con uno de los manifestantes que nos decía que, por lo menos yo no sé si el presidente de la Corte o uno de los miembros había sido fiscal durante la dictadura en Uruguay. Fiscal y juez. Eso. Bueno, sí. Primero, tampoco se puede hacer una casa de bruja por todos los jueces que empezaron o que pasaron en la dictadura sin los jueces, porque hoy tenemos muchos de los que, por ejemplo, en la dictadura ejercieron como jueces y han sido los que terminaron por procesar a los primeros profesores hace ya unos siete años. Sí. Entonces, no se puede cortar, hacer un corte transversal y matar a todo el mundo, ¿no? Eso con primera instancia. Dos, el sistema uruguayo para la elección de los jueces de la Corte es un sistema político. Es decir, claro, yo recuerdo el libro de Verbisky hace en la Corte y recuerdo las cosas que pasaron en el menemismo, justamente cómo entraban los ministros y quiénes eran y todo lo que se hacía. Bueno, en realidad estos ministros que tenemos hoy, estos ministros que tenemos hoy han sido votados en el Parlamento alzando las manos también los integrantes del Frente Amplio. Entonces, no es la misma coyuntura el pasaje del menemismo al kirchnerismo, no es la misma coyuntura en Uruguay. Hoy la gente, las organizaciones de derechos humanos, mucha gente independiente, le está cuestionando al partido de gobierno haber votado a estos ministros que hoy votaron, aprobaron, emitieron esta sentencia en contra de los derechos humanos. O sea que por ese lado es complejo el sistema uruguayo, el sistema político, ¿por qué? Porque se necesita una venia parlamentaria especial, con una mayoría especial, pero que el Frente Amplio logró, consiguió para que estos ministros estuvieran en la Corte. La gente está pidiendo que los ministros renuncien. Pero no hay en el ambiente político, ni la oposición, por supuesto, que está apoyando, o la oposición del Partido Nacional, que están apoyando a estos ministros, ni del Frente Amplio, que también se ve en una situación compleja porque ha votado a estos ministros. No estaría de más una reflexión política respecto de que estos ministros se tendrían que ir. Lo que pasa es que no pasaría de eso y sería un escándalo que realmente taparía el gran problema, que es ver cómo seguimos adelante para poder seguir investigando con estos ministros o sin estos ministros, pero cómo seguir adelante, cómo esto no se transforma en una barrera para las investigaciones contra los graves crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el país. Me preguntaba, perdón, Natalia, te querés hacer una pregunta, pero como repregunta a esta reflexión tuya y estos datos importantes que das vos de que el Frente Amplio levantó y sostuvo la legitimidad de estos ministros, me preguntaba acerca del comienzo de nuestra conversación que vos decías que este fallo viola preceptos de derecho internacional. Si por ahí no podría trabajarse la renuncia o pedirse la renuncia de estos ministros. Bueno, mira, acá lo que se ha evaluado es ver si se le hace un juicio político a los ministros. En la Constitución uruguaya los juicios políticos se hacen contra quienes violan la Constitución de manera grave o cometen delitos. En este caso es complejo entender que esto ha sido un delito, por supuesto, pero es complejo entender que hubo una grave violación constitucional. Se ha hablado con distintos juristas, incluso juristas que son de izquierda, constitucionalistas de izquierda, y no ven el camino en ese sentido. Pero más allá de que sí lo puedan ver, el proceso que tendría que seguir en Uruguay es que la Cámara de Diputados acusara, actuara como fiscal ante el Senado, que actuaría como juez, para ver si en un proceso donde se sometiera a juicio a estos ministros los podría destituir. Para ello es necesario, no una mayoría especial para acusar en la Cámara de Representantes, la mayoría podría estar, pero en el Senado se precisarían dos tercios de votos, por cuanto el Rente de Amplio no tiene esa mayoría, y ya les dije recién qué partido nacional y particular está a favor de lo que hizo la Corte, por cuanto sería como malgastar todo un proceso que terminaría quizás fortificando a los ministros en sus cargos. Los caminos podrían ser otros, ¿no? Decía recién el camino internacional. Bueno, estamos en el plazo en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos revisa al país en cuanto a si cumplió o no cumplió con el mandato de la sentencia del llamado caso Gelman, la nuera del escritor de vuestro país, Juan Gelman, desaparecida, su hija desaparecida y aparecida 24 años después junto a Gelman, hicieron esa denuncia ante la Corte Interamericana, la Corte Interamericana por ese motivo condenó a Uruguay como país violador de derechos humanos y en una sentencia muy extensa le ordenó un montón de circunstancias, pedidos, medidas que tenía que cumplir tanto poder legislativo como poder ejecutivo como poder judicial. El poder legislativo con las leyes que fue aprobando básicamente está cumpliendo. El poder ejecutivo con resarcimiento, con declaraciones de responsabilidad de parte del Estado y con algunas otras cosas también está cumpliendo, pero la pata del poder judicial es la que no está cumpliendo y en todo caso está confrontándose con la Corte Interamericana. Entonces, en ese análisis de cumplimiento, los abogados de la familia Gelman van a llevar ante la Corte Interamericana este asunto y este incumplimiento de parte de la Corte, lo que promete por lo menos una renovación de la condena contra Uruguay y de la sentencia que surja de la Corte Interamericana, se verá cómo es que se para la Corte, pero seguramente vendrán imposiciones de obrar en un sentido que hoy no está obrando la Corte. Todo esto lleva su tiempo, o sea, no va a haber en estos próximos 15 días. Por eso también es importante ver la pata nacional y la pata nacional hoy está en el Parlamento, hoy está en lo que pueda llegar a ser el Frente Amplio para darle una herramienta a los jueces de primera instancia para seguir adelante con los juicios. ¿Por qué esto? Porque los jueces históricamente en Uruguay, los jueces de primera instancia históricamente en Uruguay han seguido el mandato de la Suprema Corte de Justicia, que hoy está diciendo que estas leyes son inaplicables, los casos se han prescripto en octubre de 2011, no se puede seguir adelante con las investigaciones. Por cuanto, si el Parlamento diera algunas herramientas a los jueces de primera instancia, es posible que estos casos sigan adelante. Lo contrario, lo veo muy difícil. Walter, otra consulta y te pido que me digas si esto es efectivamente así o no. Supongo que ese camino internacional también es más difícil porque la Constitución uruguaya no tiene incorporados los pactos internacionales como el de San José de Costa Rica y otros pactos internacionales. Bueno, no, eso no es así. En realidad, incluso la propia Corte, la propia Suprema Corte de Justicia dijo en el año 2009 que a través del artículo 72 de la Constitución uruguaya, que dice claramente, es un artículo genérico para incluir, y en eso fue avanzada la Constitución de 1830, fue avanzado en el sentido de decir que todos aquellos pactos que no estuvieran contenidos en la Constitución, pero fueran inherentes a la personalidad humana, o sea que trataran de derechos humanos, ingresan a la Constitución uruguaya con rango constitucional. O sea que sí se puede apelar a estos pactos internacionales. Que de hecho la propia Corte de Justicia en el año 2009 lo dijo, tienen rango constitucional, están por encima de las leyes las convenciones internacionales de derechos humanos, es decir que la Convención Americana, el pacto de San José, por supuesto, todas las convenciones que tienen que ver contra la tortura, contra la discriminación, todas esas están incorporadas con rango constitucional. El asunto es cómo ve la Corte Uruguaya, lo que dice la Corte Interamericana, y en un vetusto argumento está señalando hoy lo que ya no se hace hace décadas en muchos países, que es anteponer lo que se llama la soberanía del Estado y la Constitución Nacional por encima del derecho internacional de los derechos humanos. Y esto es poner en manos de un Estado, de eso abstracto que se llama Estado, poner la posibilidad de que se violente un derecho inherente a una persona. Y todos sabemos hoy en el mundo que los sujetos, las personas, por ser personas, somos sujetos de derechos, vivamos donde vivamos, Uruguay, Argentina, Pakistán, Rusia o Washington. Entonces, eso es lo que no está respetando la Corte y está en un atraso absoluto del conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos, volviendo a anteponer al Estado como un todo, como magnánimo respecto de lo que pueden hacer las personas y sus derechos. Bueno, muy claro, muy gráfico, estamos muy agradecidos por esta información. Te mandamos un abrazo, Walter. Bueno, un abrazo para todos ustedes, los argentinos, grandes hermanos. Gracias, Walter Pernas, docente, comunicador, escritor uruguayo, explicándonos, echando luz sobre esta situación realmente complicada y comprometida.